El día de hoy iniciamos la puesta en operatividad del tomógrafo y la inauguración del Centro de Diagnósticos por Imágenes de la Emergencia del Hospital Loaiza. Este tomógrafo que se pone al servicio de los ciudadanos, no solamente a los que acuden al Hospital Loaiza, sino también a los que acuden a otros hospitales del Ministerio de Salud, van a poder ser referidos acá. Hay más de 60 equipos, entre ellos multimonitorios, multiparámetros, incubadoras, endoscopía, entre otros. Todo eso se pone al servicio de los ciudadanos para mejorar la oferta de servicios de salud y la calidad de salud que brindamos a nuestras usuarias, en el marco siempre de la cobertura universal de salud.